¡Ah! ¡Qué final, eh! ¡Qué bárbaro! Gastón y Marcelo, Marcelo y Gastón, una finalaza. Bueno, tienen ahora las 10 en un minuto, pero para que repongan esa mente, para que esté clara y fresca, nos vamos a un corte y volvemos. Ya estamos de vuelta y jugamos. Bueno, vamos. Bueno, qué talentos, qué talentos los cuatro y cómo van definiendo y perfilando. Me encanta, me encanta esta. Ahora vienen las 10 preguntas en un minuto. Tienen dos opciones, tienen que elegir una. Vamos, ¿están preparados? ¿Listos? Muy bien, Gastón, comenzamos. ¿Junto a qué actor protagonizó John Travolta el film Contra Cara? ¿Nicolas Cage o Al Pacino? Nicolas Cage. ¿Quién escribió Los Miserables? ¿Víctor Hugo o Alejandro Dumas? Alejandro Dumas. ¿Qué planta se llama chipola en italiano? ¿Cebolla o hinojo? Cebolla. ¿Qué palabra es sinónimo de edil, concejal o juez de paz? Concejal. ¿De qué país fue presidente Vicente Fox Quesada? ¿Perú o México? México. ¿A qué animal se asemeja un gamo, a un ciervo o a un búfalo? Un ciervo. ¿Con qué apodo tiene el Club Mendocino Godoy Cruz? ¿El tomba o el trueno? El tomba. ¿Qué palabra tiene más letras? ¿Radiotoxicidad o reafirmáramos? Radiotoxicidad. ¿En la quiñela qué número representa soñar con pan? ¿45 o 50? 45. ¿La bandera de qué país es blanca y roja? ¿Japón o Filipinas? Japón. Bien, ahí está. Vamos a ver qué dice Peteco. Gastón. 80 puntos. Muy bien, Gastón. Marcelo, podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Podemos ser 80 o más. ¿Estás listo? Listo. Vamos. ¿Junto a qué actor protagonizó Will Smith, Hombres de Negro? ¿Tom Cruise o Tommy Lee Jones? Tommy Lee Jones. ¿En la novela de Oscar Wilde, ¿de quién es el retrato? ¿De Dorian Gray o de Lady Macbeth? De Dorian Gray. ¿A qué le llaman alcachofas en España? ¿Alcaparras o alcauciles? Alcauciles. ¿Cuál de estas palabras es sinónimo de locatario, inquilino o propietario? Propietario. ¿Cuál de estas familias tuvo dos presidentes de los Estados Unidos? ¿Bush o Kennedy? Bush. ¿Qué animal nace de la cruza de un burro y una yegua? ¿Asno o mula? Mula. ¿Qué apodo tiene el Club Belgrano de Córdoba? ¿El matador o el pirata? El pirata. ¿Qué palabra tiene más letras? ¿Readiestramiento o reagrupamiento? Readiestramiento. ¿En la quiniela qué número representa soñar con un hospital? ¿44 o 73? 73. ¿La bandera de qué país es verde y blanca? ¿Nigeria o Marruecos? ¿Nigeria? Muy bien, Marcelo. Peteco. Marcelo, 90 puntos. Marcelo en este momento da un paso adelante y va a responder hoy por la hora exacta. Gastón, bueno. Sos extraordinario, lo que hiciste ayer, color exacta, lo que hiciste hoy, cómo venís hilando todo, nos da ganas de que vuelvas. Gracias Gastón, ¿eh? Encantado. ¿Puedo enviar un saludo? Sí, obvio. Bueno, obviamente a mi familia que estuvo viendo estos programas. Sí. Y también mi compañero de trabajo, también a mi novio, obviamente. Gastón, muchas gracias, sí, por tu aporte también. Muchas gracias a ustedes, siempre por la buena onda. Gracias. Tu curiosidad brillante. Gracias. Estamos.